Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Soy su amigo el Doc Isra, me presento, soy el médico Israel Hernández Mesa, muchísimas gracias por estar aquí en su canal, ya somos cerca de los 15 mil suscriptores, muchísimas gracias, seguimos creciendo, les saludo con mucho cariño y afecto a toda la República Mexicana, a todas mis amigas, mis amigos que me hacen el favor de vernos, a todos esos derechohabientes del IMSS, vamos a hablar del dictamen ST4, sí, ya hemos hablado mucho de este dictamen, pero recordemos que es el dictamen que más se pide en el territorio mexicano y sin embargo es el dictamen que siempre tenemos que estar vigilando y estar actualizándonos de cualquier cambio que haya sobre este y estando actualizarnos, es sin duda alguna uno de los procesos institucionales del Instituto Mexicano del Seguro Social que más seguimiento les damos, muchísimas gracias amigas, amigos, está saliendo aquí el WhatsApp, número de WhatsApp para quien guste asesorarse, sabemos que la asesoría causa honorario, este número de WhatsApp es exclusivo para asesoría, cualquier pregunta la pueden hacer a la página de YouTube y yo les aconsejo que se suscriban para así hacerlo más rápido. Amigas, amigos, ¿qué es el dictamen ST4, el dictamen de invalidez, el dictamen por enfermedad general? ¿Qué es esto? ¿A quién se le da? ¿Qué requisitos? ¿Cómo pagan? ¿Cuánto dura? ¿La revaloración? ¿Qué onda? ¿Qué es? Porque bueno, siendo uno derechohabiente nos hemos tocado que siempre y sencillamente afortunadamente hay personas que llevan 5, 10 años, 8 años, 12 años, 15 años de derechohabiencia cotizando en el INSS y que nunca afortunadamente han ocupado los servicios de este, pero de repente por circunstancias de la vida somos humanos y todos estamos expensas de una circunstancia de salud puede llegar a suceder. ¿Y qué llegan? Y escuchan las palabras ST4, resolución, pensión, dictamen, invalidez. ¡Ah, qué vamos! ¿De qué me están hablando? ¿Qué es eso? ¿No? Muchas personas... Y es normal cuando escuchamos palabras nuevas, cuando escuchamos otro tipo de circunstancias, traemos primero el desgaste por la enfermedad, el desgaste social, el desgaste por el proceso de salud, el desgaste laboral, que el patrón ya está exigiendo los días de incapacidad, que otra vez incapacitado, que otra vez incapacitada, cuánto tiempo llegas, que revente a regresar, que cómo vas, que esto, que lo otro, la economía que está muy difícil, las circunstancias, todo por los cielos. Entonces, el dictamen de invalidez, el dictamen ST4, el dictamen de enfermedad general, este es expedido por los servicios institucionales de salud en el trabajo. ¿Este qué es este proceso? Es un proceso, es un dictamen de invalidez que se lo otorga, ¿a quién se lo otorga? A todo trabajador que esté asegurado en el IMSS, ¿sí? Que tenga una limitación físico-mental a causa de alguna enfermedad, ¿sí? Que esta enfermedad se haya dado en el proceso que esté incapacitado, ¿sí? Ustedes saben que aquí hablamos con mucho respeto y que, bueno, y que el proceso de salud afecte al trabajador. Entonces, este ST4 es expedido por los servicios institucionales que acredita el estado de invalidez del asegurado. Este documento es proporcionado únicamente, directamente, por los servicios de salud en el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? ¿A quién se le da? Se le otorga al trabajador que está enfermo. Los principales requisitos, ¿cuáles son? 250 semanas de cotización y que esté vigente y o en conservación de derechos para poder acceder a este tipo de dictamen. Ok, ¿cómo accedió? ¿Cuáles son los requisitos? Cuando hay un proceso de salud, este proceso de salud, hay una situación que lleva aquí que siempre se los platico a las personas que me hacen el favor de asesorarse. Historia natural de la enfermedad. Cuando hay un proceso de salud, amigas, amigos, que este proceso va para largo tiempo o que simple y sencillamente el trabajador no puede desarrollar sus actividades laborales y que éste limita a las actividades sociales, personales, laborales, por sí mismo, valga rebundancia, tiene derecho a este tipo de dictamen. En este tipo de dictamen, ya que haya valorado su médico familiar, que haya ido al médico especialista de las diversas áreas, según sea, si es un problema de columna, si es un problema oncológico, un problema de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, cerebral, dependiendo la especialidad médica que esta persona necesite por su enfermedad. Hay que pedir resumen médico, una nota médica al médico especialista, igualmente el envío a salud del trabajo. Los estudios de gabinete que se conoce como resonancias, tomografías, electromiografías, radiografías, son de apoyo mínimo, pero pueden llegar a apoyar estudios de laboratorio de sangre y orina. Este tipo, ya que se tiene el expediente conformado, se va a salud en el trabajo y se va a pedir una cita. Esta cita se nos va a otorgar a salud en el trabajo. Muchas de las veces mencionan que debe ser en 72 horas, pero siendo razonables, pues los servicios de salud en el trabajo están súper llenos. Este es mucho, a mucho más tiempo, ¿sí? Entonces, esto lo dice el manual de procedimiento de salud en el trabajo, que tiene que ser otorgada en 72 horas, pero realmente es imposible. Ok, siendo honestos, siendo perspicaces. Ok, ya en su momento, cuando nos valoran y tenemos la cita de valoración médica, la médico o el médico de salud en el trabajo va a valorar y nos va a sacar un porcentaje. ¿Cómo se saca este porcentaje? Hay una bibliografía que se llama baremo español. En el baremo español, las diversas enfermedades, patologías, tienen un porcentaje. Ese porcentaje se va a sumar, se va a multiplicar, digamos así, con otros factores, como una entrevista que va a realizar la médico o el médico de salud en el trabajo. Este también influye la edad y el puesto de trabajo de la paciente o el paciente, si es de alto esfuerzo, mediano esfuerzo o bajo esfuerzo. ¿Sí? Y va a ser una serie de preguntas. Estas son alrededor 70, 80 preguntas. Aparte, la exploración física que va a realizar la médico o el médico, dependiendo la enfermedad, la patología que tengamos, y o el estudio a nuestro expediente y las notas, las opiniones de los médicos especialistas. Ya que nuestro dictamen de un porcentaje igual o mayor al 50%, va a estar aprobado. ¿Sí? Del 50% al 74% se maneja una cifra económica que se nos va a pagar. Cuando hay el 75% y o más, se puede dar una situación que se llama asistencia social. Ojo, que este puede implicar hasta el 20% más. Esta asistencia social y este porcentaje, amigas, amigos, con todo respeto, ya sea personas que están malitas, personas que necesitan el apoyo de una tercera persona para las actividades de la vida diaria. Comer, vestirse, bañar, que comen por sonda, que usan pañal, todo este tipo de circunstancias. Ustedes me entienden. ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo se va a pagar el dictamen ST4? En porcentaje y en resumen, se hace un calco de las últimas 200 semanas, 250 semanas cotizadas y se va a pagar el 35% de manera mensual. ¿Sí? Al paciente. El paciente tiene el derecho de asegurar a sus señores padres, cónyuge e hijos hasta 16 años. Cabe recalcar que la cónyuge necesita presentar la acta de matrimonio y o el juicio conyugal. Ya lo que es unión libre, ya nos están pidiendo estos requisitos. El que haya un acta de matrimonio y o el que haya un juicio conyugal. ¿Cuánto dura este dictamen? Bueno, regular el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 85% de las veces primeramente te da un dictamen por dos años. ¿Sí? 24 meses. ¿Sí? Que este se va a revalorar tres meses antes, 90 días antes de la ficha de término. Si tu dictamen se termina el 15 de mayo, ejemplo, se me vino a la mente esa fecha. Tres meses antes tienes que presentarte al Instituto con tu médico familiar para que empieces una vez más a hacer los trámites, el resumen médico que te valora el médico especialista, los estudios de laboratorio y todo para que lleves una única, una vez más tu expediente fresco, digamos así, tu expediente más activo a salud en el trabajo y se te pueda revalorar. Es muy factible que ya en esta valoración, subrayo esto amigas, amigos, es muy factible que en esta valoración se te pueda dar el dictamen definitivo. No esté escrito que ya se te va a dar, ya me revaloraron, ya me toca definitivo. No. Definitivo puedes tener hasta 4 o 5 dictámenes, perdón, temporales, puedes tener hasta 4 o 5 dictámenes por 2 años, ¿sí? Para que te den el definitivo. Lógicamente, tú tienes el derecho a empugnarlo y lógicamente en muchos casos que lo hemos hecho ha procedido, de algunos no, por, volvemos, historia natural de la enfermedad. Si tienes un proceso de salud y suficiencia renal, pues sabemos que es un proceso que puede haber una mejora con un trasplante, pero hay que ver qué número vas en la lista de trasplantados, un proceso oncológico que ha avanzado va este proceso oncológico, una insuficiencia cardíaca, un problema de columna, hay que valorar cuántas cirugías van de columna, cómo va esta degeneración de la columna, el canal lumbar, si tus piernas se te duelen, me pide de la fuerza, ya no puedes andar. Se valoran muchas circunstancias, amigas, amigos, para un dictamen definitivo. No es imposible que lo dan, simple y sencillamente hay que fundamentar muy bien la impugnación. Esta impugnación, amigas, amigos, tanto del dictamen temporal como en el definitivo, cuando firmamos la resolución tenemos 15 días hábiles para impugnar cualquier situación a la que no estamos de acuerdo. El monto económico, el tiempo que se nos está dando y o el porcentaje, si pensamos que somos sacradores a un porcentaje mayor, se tiene la libertad y se puede hacer sin ningún problema. Es un derecho que tenemos y simple y sencillamente hay que hacerlo válido. Las personas durante la transmisión, está saliendo el número de teléfono, el correo electrónico, el whatsapp, únicamente mensajes de favor, amigas, amigos, perdón, quien guste asesorarse con nosotros para orientarles, para guiarles en este proceso, explica una asesoría personalizada, dependiendo de su caso, con todo el gusto del mundo. Esta lleva un honorario mínimo y con todo el gusto del mundo nos mandan un whatsapp, ya nos ponemos de acuerdo sobre la cita y todo lo que conlleva. Entonces, recapitulando y concluyendo, amigas, amigos, así vamos a tratar que sea un video como a ustedes les gusta, pequeño a lo que va, a lo conciso. No es que me guste hablar mucho, pero como es mucha información, trato de resumirlo lo más que pueda, pero es muchísimo un dictamen ST4. ¿Qué es el dictamen ST4 de invalidez? Es el proceso, es el documento, es el proceso que se le da a todo trabajador que tenga una enfermedad física-mental que éste le impida hacer sus actividades. ¿A quién se le da a todo trabajador que esté vigente, dado de alta, palabras sencillas, claves, dado de alta, vigente en conservación de derecho y que tenga como mínimo 250 semanas de cotización? Los requisitos para valoración, valoración médica por médicos especialistas, dependiendo la área de salud de especialidad que conlleve su enfermedad, estudios de gabinete, resonancias, tomografías, electromiografías, ecocardiogramas, electrocardiogramas, ultrasonidos, estudios de laboratorio. ¿Cómo se paga de las últimas 250 semanas de cotización? Esto basado en el artículo 120, fracción segunda, artículo 121, 22 y 41 de la Ley del Seguro Social, es el 35% lo que se va a dar de manera mensual al trabajador. ¿Cuánto dura? Ya dijimos que la mayoría se da de manera temporal o provisional, como quieras llamarlo, por dos años. ¿Sí? Tres meses antes de que termine, hay que hacer la revaloración. ¿Sale? Entonces, estos fueron algunos aspectos del dictamen ST4, que quise platicar con todas y con todos ustedes. Espero que les sea de mucha utilidad. Les mando un abrazo. Que fa los y las y los bendiga. Y en vuestra asesoría, con todo el gusto del mundo. Soy su amigo el Don Quirra. Les mando muchas bendiciones. Y en este, un consejo, en este proceso de dictamen ST4, no se me desesperen. Yo los entiendo, las y los entiendo perfectamente. El paciente está cansado. El problema de las incapacidades. El problema que, lo que tarda una cita. Lo que tarda un estudio. La presión que ejerce el patrón. ¿Sí? Porque, pues bueno, hace falta trabajando. Ellos necesitan ese puesto, esa persona. Entonces, yo sé que es una situación caótica, tremenda, cabrona. Pero bueno, asesórense con nosotros. Tienen aquí a alguien que los escucha. Alguien que los apoya. Y con todo el mundo del gusto, vemos una solución para su caso. En alguna perspectiva. Les mando un abrazo respetuoso. Con mucho afecto. Con mucho cariño. Estoy a sus órdenes. Su amigo el Don Quirra. Hasta la próxima. Bendiciones. Bye.